Hola, soy Catalina Villa, directora de la especialización en escrituras creativas de la Universidad de Icesi. Hoy quiero invitarlos a participar del diplomado pasión y conocimiento que este año lleva el nombre de El Mundo en Perspectiva. Se trata de un espacio para reflexionar, compartir, investigar sobre diferentes temas en torno a la literatura, la historia, la psicología y la actualidad mundial. Es un programa dirigido a todas aquellas personas que cuenten con tiempo y sobre todo con el deseo de continuar en procesos de capacitación y aprendizaje. Los invitamos a las inscripciones. En esta ocasión quiero invitarlos a que escuchen algunos de los profesores y profesoras que nos acompañarán en el diplomado. Hola, mi nombre es Catalina Lobo Guerrero, yo soy una periodista colombiana, por varios años fui corresponsal en Venezuela, en Caracas, y escribí un libro que se llama Los Restos de la Revolución. Quiero invitarlos a que se sumen a este curso que voy a dictar. Es un curso que trata de desmitificar muchas de las cosas que seguramente ustedes han escuchado sobre lo que sucedió en el país vecino. Y mi objetivo es ayudarles a entender por qué llegó Hugo Chávez al poder, qué pasó una vez, digamos, se instauró en el gobierno este proyecto que se llama la Revolución Socialista Bolivariana del siglo XXI y cómo se transformó nuestro país hermano a partir, digamos, de varias cosas que fueron sucediendo. Hablaremos de las principales figuras del chavismo, pero también de la oposición venezolana, porque no se entiende lo uno sin lo otro. Entonces, pues, acompáñenme. Será un curso muy entretenido, lejos de ser un ladrillazo histórico. La idea es que simplemente ustedes tengan mejores elementos y que ustedes mismos puedan contestar la pregunta si en Colombia puede pasar lo mismo que sucedió en Venezuela.